Voy a la cala, a la aguja de... Y vos, ¿cómo están? Bueno, acá venimos al Paraná, por fin vinimos. Venimos con un amigo, con Nau, que está allá. Estamos cortando leña con la motosierra, colocamos unos troncos para la noche. Estamos acá al frente de los toneleros. La verdad es que nunca había venido acá al lugar. Está hermoso para mí, está muy lindo el lugar. Así que bueno, vamos a estar mostrando a ver si sale algo. Hola, negra. ¡Negrita! La rachada. Empezábolo, vamos a filmar el encarné. Le damos un agulito más. Y le ponen la puntita a un pedazo del contestongorí. La pancita del sábado. Entonces ahí no baja, no se suelta, digamos. Y si tiene un hilo elástico... Ah, y con el hilo elástico... Esto lo que favorece es cuando haces el tiro, no se te desarma la carnada. Claro. Cuando te pica el patí, no te saca la carnada. Claro, queda bien agarrada. No se te baja la carnada para abajo del anzuelo, que por ahí perdemos pique por eso. Claro. ¿Cómo para abajo del anzuelo? Por ahí te queda la muerte del anzuelo acá. Ah, te queda colgando. Y la tripa del sábado abajo. Claro. Y el pescado capaz que te está picando abajo... Te la saca. Y vos cañando y no lo clavas nunca. Claro. Tiene sus ventajas. A ver, sacamos la muerte para arriba. Y ahí queda bien apretadito. ¡Pah! Un espectáculo. Ahí queda presentado. Ahora es la boca del patí. Es especial. La tripa misma. Siempre tripa fresca es la mejor. Un espectáculo. ¿Y a dónde conseguimos tripas frescas? ¡Pah! La casa loco por la pesca en San Nicolás. Yo voy a dejar el cartelito. Paciencia ahí que tiene las mejores tripas. Las mejores carnadas. Veo que esa carnada. Veo que. ¡Pah! Un espectáculo. Tripa. Un espectáculo. Vamos patichito, mirá, listo, mira que lindo pati, vamos todavía, el primero, hermoso pati, salió con tripe, mira que lindo pato, que hermoso patichito, acabamos todavía, corta, corta nomás. Estamos con el fueguito, hermosa está la tarcita, estamos acá esperando el pique nomás. Ahí tenemos el fueguito listo, lazadito, un espectáculo, el amigo recién sacó un trompudito, con lombri, va queriendo la pesca, va queriendo. Está tirando acá nomás eh, ahí está el trompudito, mire, ahí está el trompudito, hermoso trompudito. Pati que salió recién, con lombri, el amigo tuvo un pique, mirá, mira que cacho de manduva, hermoso, mira que linda manduva. Vamos que sigue, vamos que sigue eh, con que salió? Con lombri, con lombri, mirá. Ahí el amigo sacó un patillito, salió con tripe a sábalo. Otro para las fritangas. Mami me traigo, pati, otro más. Otro para las fritangas. Salí de, salí de negra. Lindo pati. Todo con tripa está saliendo. No sale con otra cosa. Lo único que está picando es con la tripa. Con tripa de sábalo. Llegamos con anguila, todo, pero no pasa nada. El camino que tenemos. Patillito, otro más. Salí de ahí, salí de ahí negra, salí de ahí. Salí de ahí, salí de ahí. Otro hermoso pati. Otro hermoso pati. Luminoso, otro para las fritangas. Ahí salió, ahí el amigo sacó un luminoso. Se los muestro para que lo vean cómo es. El famoso luminoso. Hola amigos, buen día. Bueno, acá estamos pescando. Amaneció nomás. Con bastante neblina. Y bueno, ahí sacamos, sacamos bastantes patisitos. No grandes, pero bastante. Unos cuantos patiditos sacamos. La otra vez que había venido mi amigo que vino a este lugar, había sacado cualquier cantidad. Pero estaba más bajo el río. Y acá dice que hay toda costa, entonces podían tirar más lejos, digamos. La línea llegaba más al canal. Pero ahora como estás alto, te queda acá nomás la línea. Ese es el tema. Que te queda acá nomás. Pero está lindo por acá. Vamos a ver ahora. A ver si en la mañana tenemos suerte. Unos buenos mates con la compañera. Esperando el pique. Es tempranito todavía. Deben ser las 7 por ahí. Recién está amaneciendo. Está el compañero, está durmiendo. Miren como me hicieron las palometas. En un segundo. Pedazo me lo hicieron. Me lo comieron todo, mirá. Pobre patisito. Lo hicieron pedazo. Está vivo todavía. Ahí tengo un pique, amigo. Ahí que viene. Que es, que es, que es. Dorado. Doradito. Miren, qué lindo dorado, che. Lástima que ese... Ah, lo dejé ciego, mirá. Pobrecito. Doradillo. Vamos, Doradillo. Vamos, Doradillo. Vamos, Doradillo. Vamos, Doradillo. Vamos, Doradillo. Vamos, Doradillo. Que es, que es, que es. Un luminoso. Hermoso pescado. Patisito. Otro pati. Otro pati. Que se vaya un paticito. Acá. Me parece un paticito, eh. Bueno, sí, paticito. Uh, mirá que lindo paticito. Ah, venga nomás. Con tripa salió. Tripa sábalo. Especial para la fritanga este. Todo doradillo, amigos, con el Paraná. Miren cómo está el Paraná. Todo planchadito. Chau, Doradito. Fue nomás. Ahí nos estamos haciendo una posta de surubí. Asada. Miren cómo está el Paraná. Una belleza acá. Ahí está el amigo Nau. Caminando las cañas. Miren lo que acá está la ranchada. Acá está el lugar, miren lo que es el lugar. Derecho. Amigo. Un doblete Un doblete armadito salió Bueno amigo Ya no estamos por ir Ya levantamos las cosas Así que hasta acá llegó todo Sacamos eso Salieron bastantes patichitos Salió una variada por lo menos 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 Salió una variada por lo menos